Oye, sí, de nuevo aquí Rodríguez para ti. Tú sabes qué cosa es el tacatá, te gusta el tacatá. A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá. ¡Tacatá, bro! Dale mamacita, tacatá. Mira cómo dice mi tacatá. Que empieces la fiesta, tacatá. La gente bailando el tacatá. Todo el mundo gritando, tacatá. Súbame el volumen de tacatá. Mueve tu culito, tacatá. También el pechito, tacatá. Román de Sabienza, tacatá. Oye, para la gente que le gusta el tacatá. Ahora digo, ataca bro, ataca yo el mío también. La gente bailando y tú bla, bla, bla. Que se ataca yo, que qué, basta ya. Despierta el muchacho, llegó el tacatá. Que a todos les gusta, ay, mamá. Te veo atacado y bien sofocado. Escribiendo cositas desesperadas. Inventa una cosa nueva, la hao. ¡Tacatá, bro! Dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita, tacatá. 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 Mira cómo dice mi tacatá. Que empiezo la fiesta, tacatá. La gente bailando el tacatá. Todo el mundo gritando, tacatá. Súbame el volumen de tacatá. Mueve tu culito, tacatá. También el pechito, tacatá. Que empiezo la fiesta, tacatá. Me está criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela Y verás muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Y ya todo el mundo sabe quién lo canta de la Habana Ta-ta, ta-ta Dale mamacita con tu ta-ta Dale mamacita, 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 ta-ta Mira como dice mi ta-ta Que empiece la fiesta, ta-ta La gente bailando el Takata Todo el mundo gritando Takata Sube el volumen de Takata Mueve tu culito Takata También el pechito Takata Que empiezo la fiesta Takata Hacete el Takata que te gusta a ti mami Takata 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 bro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, 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 yeah, 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 yeah En esta mano 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.